Se puede hacer super aleación, pero no tiene sentido porque te da bastante super aleación como para que tengas que empezar a fabricarlo. Lo que todavía no posee son las varillas de super aleación. No sé por qué. Supongo que es un plano que tendré que desbloquear. Cuando encuentre una varilla, supongo que se desbloqueará el plano. Muy bien. Dale, aumenta. Como esto? Ya está enloqueciendo. Paso ni cinco minutos de directo. Ahora que es de día, y si tiene la luz más tenue en el laboratorio. Bueno, 99. 99% 99% 99% Vamos, vamos, vamos. Creo que lejos de recibir un mensaje cuando llegue al 100. Seguimos que cuando llegue a los 50 MTI, ahí es cuando llegará a los lagos. A los 50 MTI, dale. Dale, falta poco. Lagos, ¿no? ¿No? No, no, no. No, no. Lagos. ¿No? Ahora vamos a usar la pierna para los generadores de alga. Y después Después uno de que tenga algas Para los biodomos Bien, vamos a hacer tres Creo que va a sobrar Me parece que Va a sobrar las algas Pero vamos a hacer tres Uno, dos, tres Magnesio y agua Bien, uno para mi Tres para la dosa de algas Ah, cierto, de verdad Puedo hacer esto ahora Uno, dos, tres Pepitas y berenjenas Habían dos berenjenas acá Vamos a hacer estas Uno, dos Y pepitas Uno, dos, tres Y esta Listo Y vamos a poner Y acá Y acá Y acá Y acá Y con el tiempo eso Vas a empezar a generar las Algas Necesita algo esto No, necesita Y está generando oxígeno Y un poquito de plantas Y ya está creciendo El 6% Va creciendo Así que eso va a demorar un poco También Así que el biodomo Necesita Dos de fertilizante negro Que requiere algas Que no tengo Así que no lo puedo hacer todavía El recolector de agua Puedo ser uno de esos Un, dos, tres Magnesio Aluminio Y super aleación Y vamos a ponerlo Acá Muy bien Bueno Sacamos eso Y entre lo que van creciendo Las plantas Y todo lo demás Yo voy a ir viendo Si se abrió algo Lo que Sospecho que no Pero Estamos bien Nuevo mensaje recibido No creo que se piensa que diga algo Como que Se derretieron los hilos Ojo no Los glaciares están derretiendo Los polos nortes Sur Se deben dar todo El punto es Atravesar Esta gran muralla De piedra Y todavía no Vamos a probar Por el otro lado Esta cueva Tengo que si hay otra cueva más Es una de últimas Creo que se puede rodear Si está bulliado Pongamos que te ha bulliado Es algo que se puede rodear Es interesante Pues ahí arriba Creo que No hay nada Hasta que no le voy a jugar el juego Si Te metes ahí arriba Oh ¿Qué es esto? Había una de estas acá Todo este tiempo Y no sabía Bien Y se debe saber Diferente El mundo cuando ya tiene agua Y el cielo Y el sol Es interesante para acá, iridio y... sí, acá se derritió así que no sé qué onda con la otra cueva se puede derretirar más adelante, no sé pero acá ya se derritió, ya puede entrar y acá sé que había un cofre bien, iridio, osmio probablemente también ella sufre acá bueno, sigamos si ya puedo explorar mientras están haciendo las algas y acá las estrellas ¿dónde están las estrellas? tendría que tener el cielo negro y salir estrellas tal vez tengo que meterme más adentro porque no lo cambiaron este era como un viewman lunar o este es el de noche y para allá tiene que estar el... la zona de lava y si sigo para acá vamos a otro viewman totalmente distinto vamos a una zona que virtualmente no hay nada, es pura arena este lugar ya esta zona es... bien árida ya... no hay nada más por acá supongo ven como cambia el color de crema a amarillo bueno se olvidaron de... esta es la versión 1.0 y se olvidaron de eso es porque ya acá no hay nada en realidad esta parte no se supondría que uno tendría que venir a escalar no sé si hay algún cofre o algo pero en realidad no hay nada acá un momento tenemos otra cueva de hielo acá y esta se derrita los... 45 UK no sé cuánto falta para eso creo que le hacemos... creo que le falta mucho matemos una cueva ahí como se hacen las balizas voy a poner una baliza al lugar es importante tal vez me convenga empezar a poner balizas titanio y silicio por qué tengo aluminio por qué tengo aluminio por qué tengo aluminio ah porque es un cofre seguramente silicio y... y silicio no hay titanio hay titanio hay titanio hay titanio hay titanio bien cambiar color nombre hielo 1 hielo 1 y azul perfecto es hielo y es azul me estoy empezando a morir de sed eso no es bueno así que me lo uso la base rápido pronto, ahora ¿dónde tendré que haber agua acá? abrir restos uy, si, venga salió la hidratación está moviendo la base si esto fuera azul si esto fuera azul ya con la lluvia me tendré que estar hidratando no 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 quien sabe por qué no se derrite el hielo de la ceolita capaz porque capaz es solamente esa parte de la ceolita la que está cerrada tal vez más adelante se abra y no tenga nada que ver con la temperatura capaz tenga que ver con otra cosa no porque tengo tanto de esto y un motor plano jetpack tire 3 polvo explosivo no tengo osmio tal vez no 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 y no y tengo semilla dorada creo que es mejor que lo que tengo 400 400 800 300 venga 3 multiplicó el oxígeno bastante eso semilla dorada vamos a dejar y dejamos esto aca ¿como estarán las algas? ¿esto? ah esta bien, si me produce bastante agua capaz ya tengo algas, tengo 4 algas ahí no puedo salir del agua 4 y aca perfecto bastante algas, esto lo puedo desarmar primero voy a sacarle el agua y después lo voy a desarmar y ahora si, ya una vez que tengo algas tengo que hacer esto y también esto de hecho este lo puedo hacer porque consigue una bolsita en el camino pero necesitaría hacer esto esto generan 2 muestras de bacterias tomo otras bacterias y falta agua perengenas y azofre perengenas y azofre muy bien entonces ya tengo las 2 bolsitas para esto faltaría solamente una muestra más de esas y una muestra más de azofre solo necesito 2 más de agua y uno más de algas y uno más de algas bueno, vuelvo a explosivo no es difícil de hacer generar generar de algas voy a esperar de vuelta a que sigan creciendo las algas esto de aca ninguno de estos requiere aluminio no, ninguno de estos 2 requiere aluminio este requiere superalación este no los 2 requieren superalación así que necesitaría magnesio y hacer eso y uno más de azofre y hacer eso y uno más de azofre y hacer eso y uno más de azofre y vamos a poner las flores aca a esto se le pone algo si se le pone algo una semilla se le pone 150, 200, 300, 400 ahora estamos produciendo más oxígeno lo que estábamos produciendo antes ya se está poniendo se está equiparando al calor y a la presión que está muy atrasado el oxígeno y necesito más algas ahora sí finalmente puedo tener laboratorio Taller 2 sigo en VIO2 mod Taller 2 y vamos a ponerlo aca si es que entra si es que me deja ponerlo ahhh ya sufre ahhh ya sufre ahora sí ahora sí juego jaja oh no ahí estamos y tengo corteza aca o esta semilla lo que sea esto genera corteza pero como semillas como semillas de arbolera árbol tierra capaz esto no es para esto o sea esto va generando corteza con el tiempo ok lo puedo recoger de ambos lados entonces esto es para los cuando empezas a plantar árboles genial entonces eso lo hice solamente para tener corteza con el tiempo y me está produciendo también de oxígeno así que entonces saldré a seguir explorando y ya ya terminé lo que tenía que hacer acá ya en la base no me necesitan para nada no 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 ahí estaba porque yo esperando en las algas y estaba acá todo este tiempo no lo voy a dejar acá donde lo encuentre más rápido yo sabía porque yo tenía ese precisito digo pero no necesito tengo uno de más que encontré no no bien bueno sigamos que dijimos eso todavía no así que para allá a ver dioma lunar que se ve que lo cambiaron porque ahora ya no tiene el cielo oscuro y estrellado como antes y la que es toda la que no que ni 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es una luna. Y solamente si lo ven... Ahí está. Huerzo de... Pulsar. No es el mismo esfuerzo que encontraría el otro día. No. Puede ser. Puede ser. Puede ser. El resto en P. ¿Era lo importante de este bioma? ¿Era en este bioma? ¿O era en otro donde había una base subterránea? No me acuerdo. ¿Será por acá? Ahí está. Frase... Muy repetitiva. Ahí está. No, entonces no es tan nervioso al un lado. Ya tengo tantas champiñones. Dios mío, sobra. Estoy seguro de que el Super Alicción también sobra. Ah, me voy a dejar acá. Después lo vendré a buscar. Y ahí está el Tiger 2 de Alba. Acá... Otro... Pobre desafortunado como yo. Tenía que llegar a 275.000 Ti. No creo que haya llegado tan lejos. Puso un par de terraformadoras. Depresión. Yo voy a hacer una base de mía por acá. Para poder respirar. Yo voy a hacer una base de mía. Ahí está. Creo que eso se ha visto ahí, ¿no? Ponemos el habitáculo, donde me dejen, y uno más de titanio para la puerta. Bien, oxígeno ilimitado ahí. ¿Por qué todavía me queda por explorar esto? Oh, ¿otro más de esos? Gracias. Qué amables que son con las varillas. Bueno, no esperaba que mi lugar de aterrizaje fuera tan malo, pero no hay ninguna razón por la que no pueda transformar esta gran roca. Tengo suficiente conocimiento sobre el proceso para tener éxito. Lo único que tengo que hacer es seguir los pasos. Esperar un buen clima y que no caigan demasiados meteoritos. Bueno, una cosa tan difícil. Si aután. 3055. A veces que te fue el resultado difícil porque no lo lograste. Ha sido más difícil lo que imaginaba. El exterior es tóxico. Las semillas no crecerán bajo tierra. Mis cálculos me dicen que la mejor posición del planeta para terraformarlo debería ser dentro de unos dos años. Solo tengo que sobrevivir hasta entonces. ¿Qué puede cambiar en dos años? Todavía no puedo desarmar estas. Lo igual que hay que hacer es que no hay mas. Es que se puede desarmar la escalera sería lo peor ahora. Sería ya de lirma. Para qué rayos agarre eso. Es que no hay más. Ah, multiplicador de presión. Ah, hay multiplicador de presión y multiplicador de calor. donde se supone que voy a encontrar más iridio en este planeta me he explorado por todas partes en suerte y todo está congelado es vital que encuentre un poco para empezar a calentar el planeta fuera está todo congelado necesito dormir mañana mira mejor esta sentencia por un delito tan pequeño en humana no me lo merezco solamente asesina 10 personas el presidente no puedo ir bajando vamos a dejar esto acá también y todo el hierro que me está sobrando y después de eso no hay nada de ahí la vuelta nada interesante y presión y de vuelta todo eso de hecho creo que el hierro sería más importante ahora que la semilla tusca esa ni las voy a usar el hierro es capaz si puedo ir bajando acabo de subir y después tendré que armar esas no creo que haya una pared falsa pero puedo bajar por dos lugares distintos los perdi vamos a volver a bajar de vuelta porque acá hay dos formas de bajar en algún lugar estoy seguro que debe haber una pared falsa qué es esto? qué es esto? por qué brilla? cuando lo... cuando... cuando el cursor brilla? no me enviaron mogę el este planeta que se esté asignado el este planeta que se esté asignado O nooooo el este planeta que se esté asignado el este planeta que se esté asignado oxigeno da un poco de miedo a eso y esto acá me enviaste aquí para morir sabías que era imposible ni siquiera te importa lo único que te importa son las ganancias la concienciación quien haya pensado que era una buena idea debería irse al infierno el plan nunca fue el perdón matasea sentin el coro hoy un año después todo este hierro está para tirar está como para hacer uno de estos y guardar todo el hierro ahí no sé por qué estoy agarrando el eridio pero bueno bueno todo esto de vuelta para la base por un tipo de ciudadano como sea que se llame sobrevivió un año pero no hizo nada se le puso un par de cosas de presión y gracias tal vez no atrasó en un buen lugar del planeta pero en qué año está basado este juego como para decir ya se descongeló porque el tipo decía está todo acogelado donde hay iridio sería una cosa de iridio acá capaz porque el hielo no le dejaba avanzar pero podrías haber dado la vuelta admitiendo que yo empecé que es por allá qué tenemos acá no me llevo a eso no me llevo a eso uy, dónde está la cueva acá está casi está por acá, casi donde lo vio más ahí está cómo es que antes no lo vi antes entré y no vi el cielo estrellado ah, después tengo que ir por Oz me voy a parar el taladros me voy a parar el taladros ah, después tengo que ir por Oz de momento vamos a buscar la cueva acá no parece un bioma muy grande este ahí está yo diría que me he encontrado otra vez un poco de baja Y la encontré Ahí estamos Baliza Titanio Silicio Y aluminio Es aluminio lo último Así es aluminio Oh, no era Titanio Me equivoqué Vamos a cambiar la música de repente Bien Cambiar de color Vamos a ponerle Ahí Cueva Hongos No sé si es correcto Pero Es el nombre que le digo Debe tener oxígeno Muy bajo Cállate Bien Esta puerta acá Linígena ancestral Que no puedo entrar Hasta que no tenga Una llave Pero esa llave Creo que está acá también Multiplicador de calor Bueno, venga Casi podría sentir Que hay un Reaper por acá Un Sea Dragon Rondando este lugar Con un Ghost Reaper Leviathan Parece Esa es la sensación Así que Tendría que haber algo acá Rondando Algo Grande Y peligroso Pero no lo hay Que yo sepa Ah, una entrada Bueno, hay dos entradas Ok Acá Está esto Esas son las coordenadas De la siguiente De la siguiente Que necesito Vamos a sacarla De una foto Listo Listo Y ahora sí Algo siente Que esto Tendría que estar Protegido Por Por un Bicho O algo Como el estilo De bueno Supongo que la idea Es que el planeta está desierto No hay vida No hay vida No hay vida Al principio Nos llamó la atención El parecido Éramos casi exactamente iguales Nuestros científicos Nos dijeron que era Porque nuestros cuerpos Celestes Eran idénticos En todos los sentidos Por lo que nuestra evolución Aunque independiente Fue similar en todos los sentidos Esto fue como Conocer a un primo Que nunca supiste Que tenías Incluso Nos llamaron hermanos Cuando comenzaron A aterrizar En Treja Unas cuantas naves espaciales Que se convirtieron En docenas Y poco a poco Otras preocupaciones Crecieron Las principales diferencias Estaban escondidas En lo más profundo Biológicamente Éramos idénticos Pero nuestra mente Se habían formado De manera diferente Por el destino Por la naturaleza El caso es que Cuando nos dimos cuenta Ya éramos demasiado tarde Un guarda Después de todos estos años De todo el sufrimiento Decidimos dejar nuestra tierra natal Ir lo más lejos posible Para construir un nuevo hogar Lejos del terror Lejos de la lucha Lejos de ellos Mantenernos ocultos Y vivir nuestra vida Como hicimos durante siglos Lejimos cuidadosamente Un lugar en el que Pudiéramos estar a salvo Reunimos el último De nuestra especie En nuestra nave Más grande Y una fátida noche Partimos Hoyendo de su infinita Insacialidad Más que ellos Que ellos mismos Pronto De quien estarán hablando Y quienes serán ellos Acá hay otro de estos Más fotos Más fotos Muy bien, una colosal nave espacial, muy parecida el puente ahí y ahí, son varias naves, eso es una sola, pero el punto es muy parecido con las naves que estaban afuera. Así que, alienígenas, ¿cómo metieron la nave acá adentro? ¡Uy! ¡La puedo volar! Bueno, me transportó de vuelta a la base, no esperaba eso, pero qué genio, qué forma, qué trocaso, qué forma de... Devolver rápidamente a la base esa, y no contó como muerte, porque no perdí mis cosas, tampoco creo que las pudiera recuperar si cayera ahí. Está bien, había más que quería explorar, pero creo que con eso es suficiente, tengo las ubicaciones para encontrar los siguientes dos puntos, Supongo que trataré de hacer eso para la próxima, y también me quedó un poco más de explorar para allá, no exploré la zona volcánica, pero tampoco esperé que me transportaran de vuelta a la base, capaz para mejor, porque estaba muy corto de oxígeno, y... y agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!